Buenas noches, bien, gracias a Dios, bien. Disfrutando de este último título, ¿no es cierto?, en Concesión del Uruguay. Ya es el quinto. A pesar de mi edad, esto es de 5 en 5, ¿no es cierto?, gracias a Dios que lo pude hacer a esta edad. Y bueno, acá estamos, disfrutando. ¿Rodeado de trofeos? Y algunos trofeos tengo, sí, más o menos 200. 200 aproximadamente. ¿Hace cuánto, bueno, que participa de competencias de atletismo? Bueno, empecé a los 50 años por prescripción médica, por mi problema de colesterol. Flaco como soy, me vierte grasa. Mi metabolismo. Y bueno, el cardiólogo me mandó a hacer una actividad física. ¿Qué me gustaba hacer? Y yo, ande en bicicleta, corro. Bueno, y si buscaste una actividad, pagaste un gimnasio, así te comprometí a hacerlo en serio. Y bueno, empecé a trotar. Me avisaron de una primera maratón, allá por el año 96, creo mismo. De cuatro kilómetros, para empezar. Y bueno, me anoté, ya me animé. Y empecé y llegué cuarto esa vez. Muy bien para ser la primera vez. Impresionante para ser la primera vez, no es cierto. Ni sabía de las categorías, nada. Y bueno, desde entonces, el colesterol no lo bajé, pero jamás paré de correr. Pero de todas maneras, ¿en cuántas competencias ha participado? Imaginamos más de 200. Y yo creería que sí, más de 200, sí, de 21, 42, en La Pampa, en todo el país. En Rosario, en toda la provincia, acá, en Neuquén, los campeonatos nacionales, en Sierra de la Ventana, acá en Entre Ríos también, en dos títulos. El último es, el anterior a este, en Oro Verde. Se hizo el campeonato anterior, que era el último campeón nacional. Y le gané a un campeón mundial. ¡Papá! Apareció un campeón mundial que un día antes se fue al diario, sacó chapa, sacó todos sus títulos. Soy fulano de tal, campeón mundial en Sudáfrica, su campeón, campeón sudamericano. Y actual campeón argentino en Santiago del Estero. Y vengo a defender el título, con todo eso, título. Y bueno, y lo vamos a señalar, y dice, mirá, bigote, ese es el hombre a vencer. No, le digo, vamos a ver, comandámonos. No, ese es un viejo amigo que se fue hace unos días, un gran, justo Godoy. Me ayudaba muchísimo, me enseñó mucho, y me decía, no, bigote, dale, vos tenés dos patas. No le tengas miedo, con la boca no se ganan, dice la carrera. Tal cual, tenía razón. Y así terminé ganándole, como por mil metros, este señor que era campeón del mundo. ¿Fue esa la competencia más importante, la que más recuerda? Y esa es una de las que más recuerdo. Después otra que gané en el Sonda, en el circuito Sonda de San Juan, representando a la provincia también. Un carrerón, también salí campeón. Eran olimpiadas esas, en el año 2009, más o menos. Fue una de las tantas carreras, pero hay muchas, todas son importantes, todas son importantes. Poco, ¿cómo se vivió esta competencia, el circuito, bueno, los demás compañeros? Bueno, fuimos mucho de la escuela, los vagos también allá al otro corredor hicieron su carrerita. Yo andaba con un problema, con miedo, tenía un problema en un talón, y no sabía si iba a llegar. Y bueno, me animé, me animé y había como cinco o seis de mi categoría, ¿viste? Y hicimos la primera vuelta con dolor, y me animaba, me animaba, me adelantaba los muchachos. Estuvo Antonio Cilio también, un gran amigo, gran campeón. Y bueno, terminé los diez kilómetros, bien, pero cuando paré, me atacó el dolor, que me entré a renguer, a renguer. Ni sabía el puesto que había llegado, ¿no es cierto? Bueno, después con la premiación, empezamos, nombraron el segundo, el tercero, y no estaba yo, yo dije, no figuro. Y ahí me, el primero, una alegría enorme, ¿viste? Mal, como estaba del pie y todo, pero bien, gracias a Dios, la disfruté. Muchas gracias, Raúl, por compartir su historia con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.